Exigimos junto a la otra campaña y junto con todos ustedes la libertad de todos los presos políticos de Atenco ¡Arriba ese puño! ¡Con la libertad de los presos de Atenco! Pedimos también el castigo a los responsables de la represión Todos los recursos, todos los recursos generados en este festival van a ser destinados para la liberación de nuestros hermanos ¡Atenco! ¡No se oye! ¡Atenco! ¡Libertad! ¡Atenco! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Otra cultura donde el arte se encuentre y transformación y de la organización anoche y celebración ¡Conciencia y resistencia! Otra cultura donde nación que se da negra a sus propios medios ¡Medios libres! Y comunitarios Otra cultura que finió un mural en cada pared Un centro comunitario en cada barrio Comercio justo y trueque Frente al capitalismo salvaje Otra cultura La nuestra La de abajo a la izquierda Esa es La de los bobos Los cholos Roqueros Estatos Las tecas La peros Soleros La obra culturada Junto a todos los colores de la tierra Por un mundo donde crepan muchos puntos ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva la campaña! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! La campaña va ¡Viva Zapata! Mi libertad a los presos de Atenco ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Muchas gracias, NASA, por la liberación total de los presos en Atenco, por el castigo a los culpables de la represión y por la otra campaña, abajo y a la izquierda, donde late el corazón. Ahí nos vemos en la siguiente. Gracias. Se quedan compartidos. Dios sea. 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 ¿Quién me tiene que recordarlo? Soy de esa tiedra y la vencilla de esa forma y salí así En mis tiempos todas las mujeres eran ceguando a mi amor ¡Eh, pa! ¡No hice el machuco! ¡Tan bien se regañaba! ¡Eh, pa! ¡Bailaba, pa! ¿Quién me tiene que recordarlo? ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los músicos que salen del balo y llevan la música a todo el mundo Esta canción abre de una bebida que le encantaba el buen pintanazo Y más o menos, más o menos dice por ahí Así... ¡Bien! ¡MÚSCIO! ¡Son, son, son, son! ¡Señor, señor! ¡Badjuko! ¡Gap, gas! ¡Gap, gas! ¡Gap, gas! ¡Capazo! No sé cómo salté, me habías hecho de esa forma y salí así Yo recuerdo mi generación era de siempre y por el mar ¡Ey! ¡Va! ¡Fuiste machuco! ¡Va! ¡Quién te engañaba! ¡Ey! ¡Va! ¡Bailaba! ¡Vamos! ¡Quién te debe formarlo! ¡Foldo! ¡Eh! ¡Vau! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Volva! ¡Uro, paz, va! ¡Y resistencia! La pachuquita aquí puro está y va a todos los nudos que van para todos los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona para toda la gente que está trabajando en la otra campaña tejiendo poco a poco un gran frente de resistencias envías al plan nacional de lucha y envías a poder tener el país que la gente organizada merece y no este país de mentira, de represión y de violencia esta canción habla de ese sueño de enajenación en el que a veces nos mantenemos dormidos y se llama el país de no pasa nada por un mundo donde quepan muchos mundos como dice Botán Zapata por un mundo donde no solamente el dinero pueda cruzar las fronteras sino también las personas por un mundo donde ningún ser humano sea considerado ilegal por un mundo donde todos los patas de perro puedan dar el rol sin ningún problema vamos a echarnos una más todavía así en varias bandas en este festival contra la represión no te calles que la expresión se...